Bueno, ahora vamos ya por el cordel serrano, que se nota que se empiezan a distanciar. Tiene que tener cuidado, porque algunos han entrado y se dan a la vez abiertas. Y siempre hay alguna tonta, y la siguen las demás detrás. Ahí tenemos de guiadero al manso, está con el cencerro, y luego algunas, que tiene también el cuerno, pero son hembras, que están por la parte de atrás. Los manzos son los que van mandando adelante. Pero en este caso, como antiguamente, los burros, encima ha tenido también aparido hace poco, que no lo esperaba, también hacen de buen guía. Luego facilitan este trabajo. Ahí tenemos las señales. Mira, aquí lo pone. Aquí lo pone lo de, aquí está Laura y Manuel, y su hermano más abajo, que viene por si, hace falta cargar al cordel serrano, lo pone ahí, ¿vale? Y luego, si no, si alguien no lo tuviera bien claro, ya tenemos incluso este tipo de poste, que te lo deja bien claro. Las UVP, no es que hayan enterrado aquí a nadie. Es vía pecuaria. Ahí estamos. Orellanita, Orellana la sierra allá abajo, y por debajo está el pantano. Vamos camino de esos pastos ahora, por este barrio. Tras terminancias. Maravilloso día. Y viva lo tradicional.